Entonces, bueno, no, pero digo, a ver, si vos sabés que mandás mensajes a cara de perro, a distintas señoritas, ¿no tenés video que en algún momento, alguna NN, salga y se sienta en un programa a contar que le tiraste los perros, las que hiciste ver, para aprovecharse de... estoy contando un caso hipotético de que podría pasar en un futuro. Te hago una pregunta. Cualquiera de estas chicas se puede sentar a contar algo, digo... Sí, pero vos estás hablando como si hubieras algo mal en la torre, que estás dejando la puerta abierta. No, bueno, es que si estuvo con alguien, se sabe que estuvo con Natasha, no es otra persona. Tengo un amigo periodista de confianza, que no lo puedo nombrar, que me contó que la hermana de su productora recibió este tipo de mensajes también. Entonces, no es solo mi hermana. Bueno, y nombrá a la otra chica, no nombres tu periodista amigo, pero nombrá a la hermana de la productora, que es interesante, Ulises. No, 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 no porque tengo... yo tengo códigos, tengo códigos, hablo cuando tengo que hablar. Ulises, quería hacerte una pregunta, perdón. Lo que pasa es que es raro, Ulises, que yo entiendo que vos estás defendiendo a Natasha, porque ella también se ve involucrada en toda esta situación, sos su hermano, se entiende perfectamente que si a ella la están acusando de dar a conocer estos chats, y ella dice que le robaron el lata, no tiene nada que ver, entiendo que la estás defendiendo. Pero de ahí a tirar toda información, que lo único que hace es tirar más leña al fuego a esta situación, porque la verdad es una situación re delicada para una familia, ¿no es cierto? Bueno, es como que, bueno, entiendo que tú enojo, pero... Trabajo en periodismo de espectáculos, de paso aporto data, me salgo un poco de que es mi hermana. Está bien. Claro, se mezcla todo. No, le quería preguntar, Ulises, no sé, este tema es nuevo para nosotros porque explotó...